¡Hola amigos! Yo soy Alicis y pues en este vídeo te mostraré cómo puedes renovar tu residencia o lo que es lo mismo, tu carnet de extranjería aquí en Perú. Este carnet tiene una vigencia de 4 años desde que te lo dan, pero la residencia es sólo por un año y debes renovarla cada que pasa ese año. Si no la renuevas en ese tiempo, pues tendrías que pagar multa y puedes perder tu estatus migratorio. Así que es importante. Para renovarla tiene que ser en los primeros 30 días o en los últimos 30 días en los que vence a tu residencia. Por ejemplo, si tu residencia vence el último de noviembre, pues ya a partir del 1 de noviembre ya puedes comenzar a hacerlo. Y lo bueno de eso es que el trámite es 100% por internet, es 100% online, no tienes que ir a ninguna oficina. Así que lo primero que hacemos es revisar cuándo es que vence nuestra residencia, en qué fecha vence. Esto lo hacemos desde la Agencia Digital de Migraciones Perú. El link directo lo puedes encontrar aquí abajo en la descripción. Aquí seleccionamos extranjero, aquí ponemos carnet de extranjería y llenamos todos los datos. Presionamos verificar y aquí nos aparece toda nuestra información. Para revisar la vigencia, vamos aquí a consultas en línea y pulsamos carnet de extranjería. Aquí verificamos que nos aparezca personal seleccionado. Presionamos siguiente y nos aparecen nuestros datos. Donde nos debemos fijar es en esta parte del final que dice vencimiento. Esta es la fecha en la que vence nuestra residencia. Significa que tengo que esperar 30 días antes de que venza mi residencia para que aquí me pueda aparecer esta opción que dice prórroga de residencia. Si no estoy en esos días, esta opción no me va a aparecer. Ahora sí, una vez que ya sepas que estás en esos días, una vez que ya sabes qué días son, pues qué vas a necesitar para hacer ese trámite. Primero, el pago del trámite que cuesta 25 soles con 60 céntimos. El código es 01857. Eso lo puedes pagar en el Banco de la Nación o también puedes hacerlo por internet por Págalo.p. De todas formas, aquí mismo en este video más adelante te voy a explicar cómo hacerlo por internet. Luego tenemos que actualizar nuestros datos y obtener ese código. La actualización se hace igual por internet y son unos 15 minutos lo que nos toma. También necesitamos una copia del carnet de extranjería digitalizado en formato PDF, por delante y por detrás. Y por último, también debemos tener el reporte de valores o constancia de no adeudo de la SUNAT. Esto pueden sacarlo en una oficina SUNAT o pueden hacerlo igual por internet. Aquí es el único documento que no les voy a decir cómo hacerlo por internet, cómo sacarlo, porque yo no pude. Pero igual ustedes lo pueden investigar. Es un documento como este y si lo hacen en una oficina de SUNAT, como lo hice yo, pues también lo vamos a necesitar que esté digitalizado en formato PDF. Así que bueno, comencemos primero haciendo lo que es el pago del trámite. Eso lo pueden hacer en una oficina física o lo puedes hacer por internet. Es fácil. Solo entramos a Págalo.p. Vamos a este buscador y podemos buscarlo aquí en la sección migraciones hacia abajo. O podemos escribir solo 01-857 y aquí nos aparece. La seleccionamos y en esta parte buscamos prórroga de residencia. Abajo en tipo de documento ubicamos carnet de extranjería y escribes el número de tu carnet. Aquí aceptamos los términos y le damos pagar. En esta parte nos pedirá que iniciemos sesión. Si aún no tienes una cuenta registrada, pues puedes hacerlo ahora mismo. Puedes registrarte e iniciar sesión. Aquí seleccionamos el método de pago. Ingresamos los datos de tarjeta y le damos pagar. Esto nos va a dar un comprobante en PDF y también nos va a llegar al correo. Ese comprobante tenemos que guardarlo porque lo vamos a usar luego. Ahora hay que actualizar nuestros datos en migraciones. Esto es fácil, solo vamos al link que está aquí mismo en la descripción, que es este. Le damos aquí a iniciar y aquí llenamos todo esto con nuestros datos. Luego aceptamos y continuamos. Aquí llenamos esto, siendo la primera el vencimiento de la residencia, que es cada año. Y la de abajo es el vencimiento del carnet, que esos son cuatro años. Luego de eso le damos aquí para continuar. Y aquí debemos ponernos con calma y actualizar todos los datos que falten. Generalmente lo que uno siempre actualiza son los datos de trabajo y esas cosas, porque en mi caso no cambió nada más. Si en tu caso cambiaron más cosas, pues ahí puedes ponerte. Luego de que hayan actualizado toda la información, le damos a continuar aquí al final. Y nos aparece esta ficha con el código de actualización, aquí abajo. Este código lo apuntamos porque lo vamos a necesitar. Y ya aquí no hacemos más nada y salimos. Ya con esto tendremos todos los documentos. Lo que es el pago, el carnet de extranjería, el código de actualización y el documento de la Sunat. Ahora vamos a realizar la prórroga de la residencia. Tenemos que volver a la agencia virtual y ahora dar clic aquí que dice prórroga de residencia. Aquí seleccionamos nuestro departamento, en mi caso es Lima. Y abajo ponemos el código que nos dio al actualizar los datos. Presionamos siguiente. Aquí podemos ver estas tres secciones. Pulsamos la primera. Le damos clic aquí que dice recibo de pago. Y aquí llenamos estos datos de nuestro recibo. Si no sabes cuáles son los datos, aquí mismo le puedes dar clic a este signo de interrogación. Y te salen ejemplos de donde están los números que te pide en tu recibo. Tanto si lo pagaste por un agente, como si lo pagaste por internet, como si fuiste al banco. Hay todos los ejemplos. En mi caso, el número de recibo está abajo y es este. El código de verificación es el que está abajo del otro. En el recibo aparece como código de control. Y la fecha de recibo es la fecha en la que hiciste el pago. Luego de eso pulsamos validar. Y esto se vuelve verde mostrándonos que todo está correcto. Lo cerramos y pulsamos la sección de abajo. Aquí adjuntamos el carnet de extranjería digitalizado en PDF. Para eso damos clic aquí y buscamos el PDF de nuestra computadora. Aquí igual se vuelve verde. Cerramos esto y vamos a la última sección. Damos clic aquí y adjuntamos la constancia de no adeudo de la SUNAT. Dando clic aquí y buscando el PDF. Por último pulsamos agregar archivo adjunto. Minimizamos esto, aceptamos los términos y le damos siguiente. Aquí nos muestra esta ventana con nuestros datos. Y verificamos que el número de teléfono y el correo esté correcto. Es muy importante este correo. Si no está correcto pues lo puedes cambiar aquí mismo. Luego le damos a guardar y generar trámite. Y aquí nos aparece esta planilla ya que es nuestro trámite iniciado. Descargamos este documento dando clic aquí y ya. Ese documento debes guardarlo porque es el comprobante de tu trámite. Y recuerda que no está prorrogado aún. Lo que acabas de hacer es enviar la solicitud. Luego de más o menos una semana o tal vez dos te aparecerá el resultado. Si quieres también puedes llenar esta encuesta y ya puedes cerrar esta página. También debes estar muy atento de estar revisando siempre tu trámite para ver en qué estado va. Eso lo puedes hacer desde la página de migraciones. Aquí donde dice estado de trámite. Aquí escribimos el número de expediente que lo encontramos en el documento que acabamos de descargar. Es este de arriba este código. Y el código de verificación y la fecha que estarán en la parte de abajo del documento. Llenamos esto y le damos a verificar. Aquí nos sale el estado de trámite. Que como lo acabamos de hacer nos sale pendiente. Como les había dicho después de un par de semanas ya aquí nos aparecerá así aprobado y ya está. En caso de que aquí luego de ese tiempo te salga otra cosa pues ahí debes ponerte en contacto con migraciones. Aunque es muy probable que si todo lo hiciste bien y si cargaste todos los archivos pues todo te va a salir bien. Y ya eso es todo. Si te gustó este video puedes dejarme tu me gusta. Puedes compartir este video con algún amigo que también necesita la información y puedes suscribirte. También puedes seguirme en mis redes sociales que todas las encuentras como alisis.be. Y claro si tienes alguna duda o comentario puedes dejarlo aquí abajo. Hasta la próxima.